Pese que las estadísticas reflejan una disminución, los accidentes de tránsito mantienen en constante alerta a las autoridades. En lo que va del año ya se reportan 17.000 siniestros. De estos, 9.000 personas han resultado lesionadas y 1.164 personas han perdido la vida. Y para recordarlas, las autoridades del FONAP llevaron a cabo un acto conmemorativo en el marco del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Comprometido con este tema de manera personal y espero que en este minuto que acabamos de guardar en recuerdo de las víctimas, pudiéramos personalizarlo cada uno pensando en aquellos seres queridos que nosotros cada uno ha tenido pues la mala suerte de perder. Porque creo que así como con la violencia común, también todas las personas desafortunadamente en este país conocemos a alguien o tenemos un ser querido que ha perdido la vida debido a un incidente de tránsito. El ministro de Obras Públicas aseguró que están trabajando en planes estratégicos como la señalización adecuada en las carreteras y así logra reducir estos hechos. Lo que hemos contemplado, ustedes pueden ver la ciudad del Gran San Salvador y de todo el Salvador en general. La señalización se hace para los vehículos y no se hace para los peatones. Los pasos a desniveles, todas las intersecciones que existen dentro de nuestros países y las partes de infraestructura se ha creado nada más para los vehículos y no para nuestra gente. Una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es hacer nuestra ciudad para los peatones. De verdad, invertir en este tema es uno de los pasos importantes que estamos dando dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Las autoridades hicieron nuevamente un llamado a los automovilistas y motociclistas para que respeten el reglamento de tránsito y así evitar ser parte de estas estadísticas. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Córnego.